La llegada de un bebé es motivo de celebración y alegría para mamá y papá. Y muchas ocasiones felices para que la familia y los amigos lo conozcan. Todos quieren ver y cargar y abrazar a nuestro pequeño. Por supuesto, nuestro bebé es hermoso. Pero todo ese contacto también puede ser peligroso, debido a la pertusis, también conocida como tosferina. La pertusis es una enfermedad muy contagiosa que se propaga como el resfriado. Puede causar ataques, daño cerebral y hasta la muerte en los bebés. Al 75% de los bebés a los que les da pertusis, se la pegan sus familiares que la tienen. La mayoría de los adultos no sabe que la tiene. Para ellos podría parecer un resfriado o tos leve. Pero la pertusis es muy peligrosa para los bebés. Por eso le pedí a todos los que iban a estar cerca de nuestro bebé, que se pusieran la vacuna T-DAP. ¡Hasta la niñera! La vacuna T-DAP protege contra el tétanos, la difteria y la pertusis. Los recién nacidos son muy vulnerables a la pertusis, especialmente durante sus dos primeros meses de vida. Antes de visitar a un recién nacido, los adultos deberían ponerse la vacuna T-DAP. Todos nos pusimos la vacuna T-DAP porque queremos proteger al nuevo miembro de la familia. Rodén de protección a su bebé. Ponte la vacuna T-DAP con tu proveedor de cuidado médico, farmacia local o clínica de salud. Pasa la información sobre la pertusis. Comparte este video con tu familia y amigos vía correo electrónico, Facebook o Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!